enfocarnos al argumento y el contraargumento. Les recuerdo mi nombre, Jorge Gallo García, asesor de prepa en línea C, y en esta ocasión vamos a enfocarnos hacia estos dos puntos que son muy importantes. Acuérdense que cuando nosotros argumentamos es porque vamos a dar un punto de vista o vamos a dar una postura, vamos a fijar nuestra postura, nuestra posición sobre algún tema que es de interés general. Y argumentar básicamente quiere decir que vamos a enfrentarnos a decir el por qué. Acuérdense que nuestra participación en el foro no se limita nada más a que digan que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es decir, que yo entre al foro de integración y que ponga en alguna réplica estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo, sería una aportación incompleta porque no le estamos dando contenido. Entonces, vamos en esta primera parte a ver las características del argumento, del contraargumento, y posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios para que quede clara nuestra actividad. Entonces, antes de empezar, ¿tienen alguna duda? No, ninguna. Está todo bien, correcto. Vamos a empezar, entonces. Bueno, vamos a ver entonces argumento y contraargumento. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Vamos a definir el concepto de argumento y argumentación. Vamos a repasar las diferencias que hay entre argumento y contraargumento y vamos a realizar algunos ejercicios para que veamos unos tips para poder hacer nuestras premisas, porque también en las premisas llegamos a tener algunas dudas. Bueno, ¿qué es argumentar? Esa sería nuestra primera pregunta. ¿Qué es argumentar? Bueno, argumentar es presentar una razón a alguien con la finalidad de dar a conocer esta razón. No es un punto de vista, porque este, es decir, el punto de vista, es la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros en un tema, pero no tiene una estructura. Es decir, nosotros cuando yo les digo que vamos a argumentar, vamos a sustentar o a sostener un punto de vista, bueno, en cierta forma sí es un punto de vista, pero debe de tener una estructura. En este caso, pues sería el de la investigación. Pero, en cambio, el argumento sí tiene una estructura definida. Bueno, esta estructura, el argumento sí tiene una estructura definida, que es una premisa, acuérdense que aquí en estos ejercicios que vamos a encontrar de aquí hasta que acabe nuestro curso, vamos a tener dos premisas y una conclusión. Aquí tenemos un personaje de la farándula que muy seguramente ustedes la conocen y saben a quién me refiero. Entonces, ¿cuál sería mi premisa 1? Premisa 1, los mexicanos que viven en Estados Unidos son ilegales. La premisa 2, refiriéndome a este personaje, yo les diría, Talía vive en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que Talía es indocumentada, Talía es ilegal. ¿Estará correcto nuestro punto de vista? Bueno, decíamos entonces que vamos a tener una diferencia entre argumentar y dar un punto de vista. Deseamos que argumentar es presentar una razón y dar los argumentos o dar las razones para poder tener precisamente este punto de vista bien sustentado. Bueno, ya en la metodología que nosotros tendríamos en la investigación, argumentar no es un punto de vista, porque este es la perspectiva que cada uno tiene de un tema, pero no tiene una estructura. En cambio, el argumento, cuando nosotros lo manejamos, sí tiene una estructura definida. En este caso, la estructura que nos pide es que tengamos dos premisas. Acuérdense que en todos los ejercicios que estamos haciendo, esta sería la conclusión, perdón, el formato, dos premisas más una conclusión. ¿Por qué? Porque hemos encontrado algunos casos donde nada más ponen una premisa y nada más. Pero acuérdense que aquí es confrontar dos puntos de vista, pero estos puntos de vista no siempre nos van a llevar a una estructura, a un razonamiento que esté relacionado con la verdad. O sea, puede estar bien la estructura, esto lo vimos, si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en alguna otra escuela, en algún otro bachillerato, o en la propia secundaria que hayan llevado ustedes lógica, pues van a ver que esto lo vemos en lógica filosófica. Y bueno, aquí el dilema que hay es que puede estar bien estructurado, pero no forzosamente nos lleva a una conclusión que sea verdadera, en el sentido de que se refleje en la realidad, aunque el argumento esté bien fundamentado. Por ejemplo, en la premisa 1, aquí tenemos un personaje que, de la farándula que seguramente ustedes ubican, ustedes conocen. Entonces, voy a tener mis dos premisas y una conclusión. Premisa 1. Los mexicanos que viven en Estados Unidos son ilegales. Thalía vive en Estados Unidos. Por lo tanto, Thalía es indocumentada. Thalía es mojada. ¿Será cierto eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí creen que Thalía esté de ilegal ahí escondiéndose? No, ¿por qué creen que no, Sharon Francia? ¿Por qué creen que no? No. Bueno, pero lo más seguro es que Thalía, pues ya habiéndose casado, ¿no? Con un promotor y siendo una actriz, cantante, pues sí, no andaría libremente, efectivamente. Entonces, en este caso, Thalía no es indocumentada. Entonces, tenemos dos premisas que están bien fundamentadas, porque la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos son ilegales, no tienen papeles. Thalía vive en Estados Unidos, que también es algo cierto, no es una verdad. Aparte está casada, como nos dice Francia, efectivamente, con un estadounidense. Pues creo que sí tiene hijos, ¿no? Pues muy seguramente sus hijos tienen la doble nacionalidad. Pues es empresaria, aparte de todo es empresaria. Pues sí, sin duda alguna Thalía no anda de mojada, ¿no? No anda escondiéndose de la migra, ¿no? Entonces, tenemos dos premisas que según las reglas de nuestro razonamiento son correctas, pero la conclusión no es cierta en relación a la verdad. No sé si quede claro esto. O sea, la estructura del pensamiento es correcta, pero no es real. O sea, no es real porque no es algo que sucede en la realidad. Vamos a poner otros. Un argumento se compone de una o varias premisas, las cuales están relacionadas de forma coherente. Dicho de otra forma, tratan de un solo tema o asunto, de tal forma que lo que se expresa en una oración se relaciona con lo que se dice en la siguiente, y así sucesivamente. Vamos a hacer unos ejercicios y van a ver que va a quedar claro esto. Bueno, intentan demostrar, defender o atacar a partir de datos que se pueden comprobar, o evidenciar para convencer al otro. De hecho, por eso puse aquí esta figura, seguramente se les hará conocida. La han visto en algunas películas, la han visto en algunas series, caricaturas, que es el Merolico. El que llegaba a vender su jarabe, su tónico milagroso, multivitamínico, para curar todas las enfermedades, etc. Y nos trataba de convencer, nos trataba de convencer precisamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner estos dos ejemplos para ver si salen o no se adecuan a la realidad. Tenemos entonces, premisa 1. Las plantas producen clorofila, que es algo cierto. Los chícharos son plantas, es decir, aquí estamos partiendo de un conjunto que es muy general, muy amplio, que son las plantas. Y luego nos vamos a un elemento que pertenece a este conjunto. Los chícharos son plantas. ¿A qué conclusión llegamos? Los chícharos son plantas, ¿no? Entonces, producen clorofila. Entonces, los chícharos producen clorofila. Aquí tenemos otra premisa, otra premisa. Las ballenas tienen mucha grasa. Premisa 2. El suadero tiene mucha grasa. Entonces, ¿a qué conclusión llego? El suadero es carne de ballena, ¿no? Entonces, aquí digan ustedes, aquí hay un pequeño error. Más bien aquí sería conclusión, los chícharos producen clorofila, porque estamos partiendo de aquí. Aquí vamos a ponerla bien, para que no tengamos dudas. Entonces, las plantas producen clorofila. Esa sería nuestra primer premisa. Nuestra premisa 2 son plantas. ¿A qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? Bueno, este sería este razonamiento, así como lo tenemos en base a la realidad, sería verdadero o no sería verdadero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese sí estaría bien planteado? ¿Sí nos lleva a una realidad que está, válgame la redundancia, está en nuestra realidad? Bueno, pues en este caso sí estaría, sí el razonamiento es válido, porque efectivamente los chícharos producen clorofila, por eso son verdes, ¿verdad? Y aquí tendríamos el otro, las ballenas tienen mucha grasa. Sí, efectivamente nos dice Carmen, si es verdadero, puesto que los chícharos son plantas. Entonces, en esta premisa sí estaríamos cumpliendo con esta relación que tenemos en nuestra realidad. En la premisa, en el segundo ejemplo, las ballenas tienen mucha grasa, sí, pues por eso las cazaban a las pobrecitas, ¿no? Se acuerdan que en el siglo XIX, ¿no? Si vieron la película, o qué mejor que ver la película, mejor leer la novela, ¿no? Sería mucho mejor. De Moby Dick, ustedes leyeron la novela de Moby Dick, y sí van a ver que pobrecitos, las pobrecitas ballenas, ¿no? Incluso estuvieron a punto de extinguirse por la caza excesiva, ¿no? Bueno, el suadero tiene mucha grasa, ¿es cierto? Pues sí, hombre, vamos a tener una dieta de tacos de suadero, y van a ver como dentro de unos años vamos a tener problemas de colesterol, y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Entonces, sería la conclusión, el suadero es carne de ballena. Esa que sí estaría relacionada con nuestra realidad, ¿o no? O sea, porque como les comento, en la estructura de las premisas y de la conclusión, sí es válido. Pero aquí la pregunta sería, si esto no es verdadero, ¿verdad, Sharon? Efectivamente. ¿De qué es el suadero? No, imagínense, si fuera de ballenas, sería bien caro, ¿verdad? Aparte de raro, sería bien caro, porque ya no hay caza de ballenas. No, porque dice, es de res, efectivamente, Sharon nos dice, es carne de res, efectivamente. Entonces, vean, ¿alguna duda referente a esto? O sea, nosotros podemos tener las dos premisas y la conclusión de una forma correcta, pero en este caso, lo que vamos a buscar es que estén relacionadas con la verdad, o sea, con la realidad. Y de esta forma, el pensamiento estaría comprobado, porque como les comentaba, una de las polémicas que hay en base a la lógica, que es una ciencia que la desarrolló un señor que se llama Aristóteles, y que es uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad, esto es lo que siempre le decían a Aristóteles, le decían, bueno, pues sí, o sea, la estructura puede estar bien, pero no está centrada en la realidad. Efectivamente, bueno, sería Carmen, dice Carmen, las ballenas tienen grasa, pero el suadero no es carne de ballena, ya que solo se obtiene la carne de la ballena. Pues sí, aparte, pues va, aparte de ser muy cara, ¿no? Y dura, bueno, dicen quienes la comieron que es carne sumamente dura. Bueno, entonces, bueno, esta actividad ahorita la vamos a hacer. Realiza dos premisas y una conclusión de los argumentos. Esto ahorita lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a analizar. Bueno, está prohibido que los alimentos con alto contenido de azúcar utilicen personajes infantiles en su publicidad. Si ustedes se dan cuenta, estos personajes, ustedes cuando eran más pequeñas, seguramente cuando eran niñas, se acuerdan ustedes que iban al súper y pues veían que las cajas de las azucaritas, ¿no? De los Fruit Loops y de los Choco Crispies, pues tenían estos personajes, ¿no? Bueno, pues se hizo un estudio y si ustedes se dan cuenta, ya no aparecen estos personajes en la publicidad. Llámese de yogurt, de cereales, de pastelitos, ¿no? Incluso, pues ya el gancito ya no tiene gancito. Anteriormente el gancito sí tenía un animalito ahí dibujado, ¿no? Los pingüinos, pues ya no tienen su dibujito, ¿no? Porque llegaron a la conclusión de que el tener estos dibujos para los niños se les hacía muy atractivo y por ende los niños consumían estos productos. Que ahora, bueno, no ahora, sino siempre hemos sabido que tienen mucha azúcar y que son productos chatarra y que lejos de ayudar a los niños, pues les provocan caries y no los alimentan, ¿no? Y la segunda, algunos enfermos de COVID ya estaban vacunados y sin embargo se volvieron a contagiar. De hecho esto es, ustedes vean, si ven las noticias, van a ver que el hombre más poderoso y más cuidado del mundo que es el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya estaba vacunado y ya van dos veces que le vuelve a dar COVID. Y el caso de México, pues también nuestro presidente, ¿no? El presidente López Obrador ya estaba vacunado y creo que una o dos veces le volvió a dar COVID. Entonces vamos a hacer este ejercicio, compañeras, por favor. Piénsenle, planteen sus premisas y su conclusión y las comparten aquí mismo por el chat y ahorita las analizamos a ver qué tal nos está yendo. Aquí en unos minutos, de hecho aquí ya tendríamos la primera y lo haríamos con la parte de María Isabel y la de Francia y ya nada más iríamos a nuestra conclusión. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces, vamos a regresar a nuestro documento y aquí tendríamos una que sería, premisa 1, el azúcar de los cereales. Más bien, vamos aquí, vamos a cambiarle. Bueno, el azúcar de los cereales procesados produce caries. Sí, porque si lo dejamos así nada más cereales, pues vamos a tener que, pues aquí también van a decir, pues es que también ahí entrarían los frijoles o entrarían otros, ¿no? No, 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 más bien aquí vamos a enfocarlo. Vamos aquí a cambiarle la premisa. Aquí como la propone Francia. Aquí vamos a cambiarle un poquito. Los cereales procesados no aportan ningún nutriente a los niños. Entonces, aquí sí vamos a empezar a nuestra conclusión. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de cosas que son de un elemento muy amplio. En este caso, estamos hablando de los cereales procesados, ¿no? Vamos a llamarle frutilupis, chococrispis, etc. ¿no? Aquí nos están dando una razón, produce caries. Aquí lo estamos retomando pero estamos enfocándonos a un punto específico. Es decir, pasamos de lo general a lo particular. No estamos enfocando a los niños. Tenemos dos elementos que serían caries y nutrientes. Aquí tendríamos uno. Vamos a cambiarlo de color para que quede claro. y sobre estos ya sería más sencillo cuando los identificamos que nos vayamos hacia la conclusión. Entonces, aquí tenemos uno que serían los niños, las caries. ¿a qué conclusión llegaríamos entonces aquí, compañeras? A ver, piénsele aquí. Ya tenemos las dos premisas y están bien planteadas. Ya nada más en base a los elementos que tenemos en estas dos premisas, pues vamos a juntarlos para que salga la conclusión. Y acuérdense que de preferencia pues vamos a agregarle algún conector discursivo. En este caso sería concluyendo de concluir con la conclusión. ¿Cómo quedaría entonces esta? si están bien, Carmen, pero este tenemos que recortarle un poquito. Ahorita tomamos la tuya y la de Sharon también las de las vacunas. Bueno. por ahí vamos María Isabel por ahí vamos por ahí vamos bueno, más bien aquí la conclusión sería entonces aquí aquí estaríamos ya tomando las mismas las mismas premisas ya las estaríamos poniendo aquí no nutren a los niños y les causan caries. Bueno, la que nos propone la que nos propone este a ver un Carmen está bien planteado Carmen pero está muy larga aquí tenemos que ser más concretos tenemos que ser más concretos vamos a pegarla aquí pero fíjate si aquí lo estás tomando ya estamos tomando como punto de partida el azúcar o sea que ya nos estamos saliendo un poquito de los cereales sin embargo vamos a rescatarla el azúcar en exceso es mala para la salud el contenido de animales en los cereales llama la atención a los consumidores está bien está bien mira pero aquí la conclusión la tendríamos que cambiar porque aquí estamos hablando del azúcar aquí vamos a ponerle así dibujos dibujos de animales porque animales te van a decir que nos mandan una rata y está bien una rata que vaya adentro los dibujos animados en la publicidad acuérdense que hay que ser más específicos y eso lo vamos a estar viendo en las clases que nos restan como delimitar un tema hay que ser lo más específicos posibles bueno el contenido de dibujos de animales en la publicidad de los cereales llama la atención nada más hasta aquí entonces a qué conclusión llegaríamos si tenemos aquí que son los animales vamos a recortarla más aquí sería los dibujos de animales en la publicidad de los cereales llama la atención entonces a qué conclusión llegaríamos aquí llegaríamos a una conclusión de ambas de aquí vamos a tomar los productos atractivos de las entonces aquí ya lo tendríamos la publicidad vuelve a los productos atractivos que aquí ya lo tendríamos en esta parte y este pues ya nos iríamos ahí tomando el siguiente punto que sería el azúcar pero su contenido en azúcar es muy elevado entonces dudas hasta aquí comentarios también Marta podría ser bueno aquí aquí no yo les estoy poniendo un ejemplo pero esto ya depende de como ustedes lo quieran lo quieran enfocar es así como una guía pero si es importante que veamos esto bueno entonces entonces retomando el punto que diría de las vacunas vea por ejemplo aquí la conclusión de Sharon si es correcta nada más vamos ahora a poner las dos premisas que irían hasta aquí 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 tenían aquí un par también de este de otras aquí podría ser otra otra conclusión bueno entonces aquí retomando las ideas que ustedes me han dado sería entonces 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 Gracias. Bueno, entonces aquí tendríamos las vacunas contra el COVID-19 no exentan de la posibilidad de enfermarse nuevamente. Bueno, nada más de contar la enfermedad le podríamos poner. Algunas personas que estaban vacunadas se contagiaron nuevamente. ¿A qué conclusión llegamos? Vamos, la vacuna, pero acuérdate que aquí es contra, porque así le ponemos para, pues como que nos estamos vacunando para enfermarnos, sino es al contrario. La vacuna contra el COVID-19 no es para que no nos contagiemos, es para tener una mejor respuesta del sistema inmunológico. Efectivamente, entonces aquí sí ya quedará bien esta premisa. Bueno, y estas premisas y las conclusiones. Bueno, dudas hasta aquí compañeras. ¿A qué nos referimos con esto entonces? Entonces acuérdense, la idea de esto, del razonamiento que estamos teniendo, es que esté apegado a la realidad. Pero acuérdense, entonces dos hechos nos van a llevar a una conclusión. Bien, es básicamente lo que tenemos que buscar. En el caso de lo que estuvieron haciendo, tanto de paz, el ejercicio de máscaras mexicanas, como en el de la lectura, pues nos enfrentamos a esto, ¿no? En tener que hacer conclusiones. En algunas conclusiones sí están bien, pero están, acuérdense que mientras más directas sean, es mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo les recomiendo es que partan de lo general a lo particular, que sería este un tipo de razonamiento, pero eso lo vamos a ver más adelante en otra sesión, donde ya nos metamos un poquito a todo este rollo del razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿no? Que en algunas ocasiones, cuando ustedes llevaban lógica, pues les dolía la cabeza y decían, bueno, pues estos cuates, ¿qué onda, no? No tienen otra cosa que hacer, pero bueno, pues esto es parte de la filosofía. Serían dos ramas también del conocimiento, pero bueno, ahorita lo importante es que veamos cómo lo podemos estructurar. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Bueno, ¿y qué pasa cuando a ustedes en su foro, en el foro de integración que estamos manejando, nos encontramos con que nos dicen, busca una de las participaciones de tus compañeros y realiza una réplica? Y luego cuando nos dicen, ahora, a esa réplica que te hicieron, pues tú hazle un contraargumento, o sea, hazle otra réplica. Esto quiere decir que el que yo dé una razón, pues no quiere decir que voy a tener la verdad absoluta, sino que hay otra persona que puede pensar diferente a lo que yo estoy pensando y me están diciendo que defienda mi punto de vista. Bueno, cuando un argumento que funciona como respuesta intenta defender una idea o atacarla o demostrarla, se le llama contraargumento. Cuando un contraargumento logra convencer, se dice que ha refutado al otro argumento. Para poder contraargumentar es preciso que primero identifiques el tema y luego las premisas más importantes que apoyan este tema. Es decir, en pocas palabras, nos quiere decir que cuando nosotros nos hagan una réplica, nosotros defendamos nuestro punto de vista con argumentos para convencer a esta persona. O sea, no se trata de que nosotros podamos o nosotros tengamos la verdad absoluta. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la moda vintage es muy bonita, hace que las mujeres se vean atractivas, además no exponen el cuerpo, por lo tanto se evitan agresiones hacia las mujeres. A ver, yo les voy a dar este argumento. Y más ustedes que son mujeres, ¿no? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo me inclino más para que las mujeres eviten usar mallas o eviten usar leggings porque es más riesgoso y si usan falda, pues se ven más femeninas, se ven más atractivas y no se arriesgan a una agresión. Entonces, aquí está el contraargumento. La moda actual es mejor, es más cómoda, da la sensación de libertad y sobre todo se respeta el derecho de vestirse como cada quien lo desee. Es decir, me están contraargumentando, pero me están dando un punto de vista no para imponerme, sino para refutar esa idea. A ver, ahora yo les diría, ya para terminar y pasar a ver lo de nuestro argumento, ¿qué contraargumento harían a este argumento, valga la redundancia, a la moda vintage? ¿Qué contraargumento harían ustedes? Entonces, yo, yo, este es mi punto de vista en el foro. Entonces, yo les voy a decir, se ven atractivas, se pueden ver muy femeninas y no exhiben el cuerpo de más y pues no hacen, no provocan que algún loquito las agreda, ¿no? Bueno, ¿qué contraargumento me darían ahí? Muy bien, ya, ya, ya salió el primer argumento. Entonces, nos dice Francia, muchas mujeres se sienten cómodas usando pantalones en vez de faldas. Ah, sí, 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 pero estaría, este contraargumento, sí, yo te recomendaría que lo hicieras un poquito más, este, pues más, un poquito más extenso. A ver, otro más, compañeras, ya para ver nuestras actividades de la semana. Ah, nos dice María Isabel, mi forma de vestir no me define como persona. Carmen, en mi opinión, la moda vintage no es tan cómoda como se ve por eso. A mí me gusta estar un poco más en pantalón. Muy bien, Carmen, aquí nada más tendríamos que decir por qué te gusta más estar en pantalón. Por comodidad o algo así. Igual, María Isabel, pero aquí en el argumento, si nosotros lo vemos, este, aquí en lo que se está centrando el argumento es, este, pues que no se muestra tanto el cuerpo. Entonces, no hay tantas agresiones. Entonces, más bien aquí deberíamos de irnos hacia esto. Por ejemplo, a ver, les doy una idea que dijeran que, este, pues te puedes vestir como quieras, ¿no? Sin que, sin que te sientas agredida, ¿no? Sería, sería más o menos la idea. Ah, correcto, se corta el audio. Pero, este, aquí me parece que está bien el internet. Ok, a ver, permítanme, permítanme, este, voy a... Nuevamente, este, ya se escucha un poquito mejor. Bueno, bueno, ya se escucha un poquito mejor, sigue cortado. Bueno, bueno, ya se escucha un poquito mejor, sigue cortado. Bueno, bueno, aquí me parece que sí está estable. A lo mejor fue, fue alguna, este, alguna variación, pero ya me parece aquí que sí está estable. Ya se escucha mejor. Correcto, bueno. Bien, entonces, este, bueno, les comentaba, este, compañeras, ya para seguir, aquí en este caso, lo que, este, si ustedes se fijan, en esta argumentación, el compañero que nos está haciendo esta, ¿no, todo bien? Bueno, pues ya para terminar, compañeras, vamos a hacer nada más otro ejercicio así rápido, otro ejercicio rápido para, este, acuérdense, definan su postura, ahora, digan ustedes, si estoy de acuerdo, precisamente, ese es el chiste, de que ustedes defiendan su punto de vista, si estoy de acuerdo en, este, el uso de marihuana en fines medicinales, por lo que ya ustedes expusieron, ¿verdad? Y en el desarrollo, pues es donde van a exponer el por qué, si están de acuerdo. Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejercicio ya para terminar la sesión de hoy. Bueno, entonces, vamos a, vamos a ponerla diferente. Aquí, yo mismo, al momento de estar poniendo el tema, pues, le estoy dejando ver, estoy dejando entrever que el, este, que estoy a favor del uso de la marihuana para fines medicinales. Ahora, vamos a poner un ejemplo contrario. Bueno, entonces, aquí, el mismo tema que yo estoy, que yo estoy proponiendo, el mismo, el mismo título, me está diciendo que estoy, que no estoy a favor de la legalización de las drogas. ¿Por qué? El consumo de la marihuana incrementa el índice de robos y violencia en las calles. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, yo vivo en una colonia que, este, es de, de las denominadas de foco rojo, hay muchos asaltos, hay muchos robos. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque si yo pienso que al momento de que la marihuana sea legal, entonces, pues, esto va a provocar que mucha gente que tiene la necesidad por su adicción, pues, se suba a las combis a robar, a las calles, a las tiendas, a los oxos, etc. Entonces, aquí ya no sería la medicina y sería la economía, aquí ya sería seguridad pública. Porque Bueno, entonces, aquí mi primera, mi primera sería la seguridad pública. ¿Por qué? Porque yo leí y vi que en diversos estudios mencionan que los adictos, este, pues, se ven forzados a delinquir para obtener recursos para conseguir sus dosis, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, vean lo que muchos de los asaltos y, este, atracos que se dan, pues, es precisamente para conseguir para heroína, ¿no? Ahí el problema en la salud pública de Estados Unidos sería la heroína. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente? Sería la salud pública, porque al ser legal, no, más bien aquí vamos a cambiarle. Gracias. 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 Bueno, entonces, aquí yo diría que también sería la salud pública. ¿Por qué? Porque al incrementarse el consumo de marihuana, los hospitales públicos tendrían que destinar más recursos para atender las enfermedades relacionadas con las adicciones. Es decir, a lo mejor aquí en el video que ustedes vieron dicen, bueno, pues, es que el, el, este, la marihuana no es tan adictiva como el alcohol o el tabaco. Pero podrán decir ustedes, bueno, pero, pues, al final de cuentas sí provoca daños en los pulmones. Entonces, al hacer tan accesible la marihuana como comprar una cajetilla de cigarros, pues, entonces, más gente va a tener problemas pulmonares, más gente va a tener problemas incluso de salud pública, mentales, por, por las adicciones, etc. A lo mejor aquí ustedes van a ver la violencia, este, se tendrían que abrir más, más centros de atención psicológica, etc. Entonces, van a decir ustedes, bueno, pues, es que estos recursos que se podrían invertir, por ejemplo, para maternidad o para, este, geriatría, pues, se van a tener que ir hacia este tipo de, este, de enfermedades. Y, bueno, entonces, aquí sería una postura contraria, en la anterior que vimos sería una postura a favor. Entonces, este, EGG, así, Carmen, sí, porque aquí acuérdate que estamos entrando en algo que se llama interdisciplinario. Interdisciplinario quiere decir que en el momento de que ustedes hacen una investigación o en este caso proponen ustedes un tema de investigación, hay dos o más ciencias o disciplinas que están interviniendo en este trabajo de investigación. Entonces, ya para terminar, nada más les comento una cosa, que es un error que muchas veces nosotros cometemos, y lo van a ver y se los voy a repetir la siguiente semana. Bueno, ciencias sociales y ciencias naturales no son una ciencia, porque muchas veces nosotros cuando justificamos ponemos ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, ciencias sociales y ciencias naturales no son una ciencia, es el conjunto de ciencias que ayudan... Bueno, bueno... Bueno, bueno, una disculpa compañeras, sé que por acá está lloviendo, aquí donde vivo está lloviendo muy fuerte, entonces está intermitente, y como es inalámbrico ya el internet, pues eso es lo que está pasando. Ahorita me sacó, pero bueno, básicamente ya vimos lo más importante, les decía, ¿tienen ustedes alguna duda ya para terminar con la sesión? Les decía que ya el viernes, la siguiente sesión que es más rápida, nos vamos a enfocar hacia la manera de cómo vamos nosotros a citar de manera correcta. Les comentaba ya por último, para terminar, que en algunas ocasiones nosotros ponemos como disciplinas ciencias sociales y ciencias naturales. Les comentaba que ciencias sociales y ciencias naturales no son una ciencia, entonces aquí les voy a hacer la observación en su réplica, diciéndole que no son ciencias, sino que son el conjunto de ciencias que estudian, en este caso al hombre y en este caso a la naturaleza. Y les voy a decir que hay que ser más específicos, es decir, si ustedes están basando su trabajo en la sociología, en la historia, depende, acuérdense que el tema tiene que ser dirigido hacia la legalización de las drogas, Ciencias naturales, tienen que ser dirigido hacia la legalización de las drogas, entonces si ustedes ponen ciencias naturales, esas no son ciencias, tendrían que decirles ustedes medicina, salud pública, geografía, si ustedes dicen ciencias sociales, pues lo mismo, más bien tienen que definirlas como economía, historia, sociología, etcétera, ¿no? Bueno, y ya con esto terminaríamos, algo más que quieran ustedes agregar a todo esto que vimos. Y como les comento, ya la siguiente clase que la vamos a tener el viernes, la siguiente sesión, vamos a enfocarnos a la manera en la que vamos a citar de forma correcta, siguiendo los criterios que nos pide la prepa en línea. Ok, chicas, pues les agradezco muchísimo su tiempo, cualquier duda que tengan, estamos en contacto, me pueden, pues cualquier mensaje en la mensajería de la plataforma, pues se las voy a responder a la brevedad. Vamos a terminar entonces de calificar sus actividades y pues vamos a seguir trabajando, pues les agradezco mucho su tiempo, nos vemos entonces, nos vemos por acá el siguiente viernes, les mando la liga para la sesión, que tengan ustedes una excelente noche, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego compañeras, que tengan muy bonita noche.